Quiero contarles que en esta sección yo voy a hablar de todo menos de los salvos. Voy a hablar de muchas partes de la vida, pero no de los salvos. Porque Valentina, en la segunda parte de esta reunión, pues va a hablar de salvos. Entonces, es la manera como nos hemos distribuido el contenido. Y pues yo espero que sea muy interesante preparando este tema para ustedes. Realmente he disfrutado mucho. He disfrutado mucho porque son cosas que hasta cierto punto uno como sacerdote las ha vivido. Pero qué interesante como reunir todas esas ideas. Aunque hemos hecho ya una oración al principio, yo quiero invitarlos a que en este momento hagamos como una pausa, un momento de recogimiento. En este momento, le damos un saludito a la Santísima Virgen María, que es indudablemente modelo de escucha. Modelo de escucha y modelo de poner en práctica la Divina Palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos acercamos entonces, aquí tenemos un texto para compartir, nos acercamos a la Biblia como libro de oración. Debemos tener presente, mis hermanos, que se ha dicho muy bien, y creo que es una expresión perfecta, se ha dicho que la oración es la respiración del alma. Parece una expresión bellísima y, por supuesto, completamente cierta. La oración es la respiración del alma. Y no es difícil responder a la pregunta, ¿qué sucede cuando no respiramos? Así que esto ya nos declara lo importante que es la oración. Pero, en segundo lugar, observemos que la oración tiene características de diálogo. Esto es algo que nos enseñaba San Juan Pablo II. En particular, en su obra, Cruzando el umbral de la esperanza, él dice, la oración es un diálogo, no es un monólogo. No es simplemente yo, haciéndole listas a Dios, necesito, 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 sino que es un diálogo. Y en ese diálogo es muy importante también escucharlo a él. Por eso decía San Agustín, cuando pedimos, le hablamos a Dios. Cuando leemos la Escritura, le escuchamos. Y esto nos invita a mirar la Biblia como un libro de oración. Es muy fácil encontrar esa dimensión de oración en el libro de los Salmos, porque, de hecho, está prácticamente cada uno de los Salmos tiene la estructura de una oración. Pero, ¿qué pasa si yo estoy leyendo la Biblia y, por ejemplo, es un texto sapiencial? ¿Qué pasa si yo estoy leyendo la Biblia y me están contando una batalla? ¿Qué pasa si estoy leyendo la Biblia y están unos proverbios? ¿Cómo puedo yo, cómo puedo yo hacer oración con esos textos? Eso es lo que vamos a intentar conversar en este momento. ¿Cómo cualquier texto, no estoy exagerando, cualquier texto de la Biblia puede volverse oración? Antes de entrar a mirar textos específicos, quiero recordarles un detalle. Y es que en la Biblia tenemos distintos géneros literarios. La palabra Biblia, en realidad, es un plural. La palabra Biblia, en realidad, significa una biblioteca, un conjunto de libros. Y sabemos que la Biblia completa, o sea, la Biblia católica, pues tiene los libros del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, los 46 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, es un total de 73 libros. Es una biblioteca. Y por supuesto, si es una biblioteca, tiene distintos momentos, distintos estilos y distintos propósitos en los estilos. Piensa lo que sucede, por ejemplo, en una biblioteca que tú tengas en tu casa. Quizás te gusta la poesía. Entonces tienes, tienes poesía en tu casa, pero no todos tus libros son de poesía. Resulta que también te gusta la ciencia. Y también tienes libros de ciencia en tu casa. Resulta que también tienes un libro de recetas, porque te encanta la cocina. Y te gusta, pues eso, las recetas. Pues eso está muy bien. Cada uno de esos libros está escrito en un género literario diferente. Si yo me voy al libro de ciencia a buscar una receta, voy a quedar defraudado. Porque en el libro de ciencia, por ejemplo, me están hablando de la composición del aire. Y me dicen, el aire que respiramos tiene tanto porcentaje de nitrógeno. ¿Eso me sirve para preparar un desayuno? ¿Me sirve para preparar un snack, una cena? Ese dato no me sirve. Entonces yo puedo quedar decepcionado si me acerco al libro de ciencia buscando una receta. Pero si yo me acerco al libro de recetas buscando ciencia, por ejemplo, voy a buscar cuál es la composición química del trigo. ¿Qué elementos químicos están en el trigo? Y empiezo a pasar las páginas del libro de recetas y nunca me hablan de cuál es la composición química. O sea, ¿cuáles son los elementos químicos del trigo? Quedo decepcionado. Bueno, uno tiene que saber en cada tipo de libro qué es lo que puede esperar. Y para saber cuál es el tipo de libro, eso es lo que se llaman los géneros literarios. Vamos a mencionar aquí los principales. En la Biblia hay poesía. Dicen que el libro más poético, la mayor parte de la gente dice que el libro más poético de la Biblia es el cantar de los cantares. Es un libro con declaraciones de amor. Es un libro que demuestra la expectativa, el deseo del encuentro entre el amado y la amada. Es algo muy hermoso. Es poesía. Yo me puedo encontrar en la Biblia libros históricos. Siempre recordando lo que dijimos la vez pasada sobre el lenguaje intersubjetivo. O sea, que la historia me la van a contar no con lenguaje objetivo, como el de un periodista, sino con lenguaje intersubjetivo. Pero recuerda que intersubjetivo no significa lenguaje de ficción. El hecho de que sea intersubjetivo no quiere decir que es ficción. Esto surgió ahorita cuando estábamos realizando también la tarea. No es ficción. No es una cosa inventada. Es algo que tiene una base objetiva histórica real. Bueno, los libros históricos en la Biblia tienen su propio propósito. Encontramos libros apianciales. Encontramos un género literario que prácticamente no existe en ningún otro lugar del mundo, que es el género literario llamado Evangelio. Encontramos cartas. Encontramos mensajes apocalípticos. Esos son los distintos géneros literarios. Y mi experiencia, amigos queridos, mi experiencia es que la dificultad para orar con la Biblia es que no estamos acostumbrados a los distintos géneros literarios. Entonces, queremos orar y queremos encontrar como un librito de oraciones. Como un librito de oraciones. Ese libro de oraciones, pues tal vez yo lo puedo comprar en una librería católica, mi libro de oraciones. Pero la Biblia no es exactamente un libro de oraciones. Y sin embargo, yo puedo orar con la Biblia. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo que yo creo que nos ayuda mucho. Pensemos en el periódico. El periódico no es un libro de oraciones. Pero si yo leo el periódico, yo puedo convertir en oración lo que leo. Yo puedo convertirlo en oración. Por ejemplo, el día de ayer hubo dos noticias que tienen que ver con la India. Una noticia es que la India, el país de la India, es el primer país que ha logrado enviar una nave que se ha posado en la superficie de la Luna en el polo sur de la Luna. Óyeme eso. Ahí se posó una sombra espacial enviada por la India. Pero este mismo día sucedió una tragedia en algún lugar de la India. Estaban construyendo un puente, se cayó una parte y murieron cerca de 30 personas que estén registradas o que estaban registradas cuando yo leí la noticia. Y hay muchos más que no. ¿Cómo puedo yo volver a oración? La noticia al puente. Pues no es tan difícil si yo me pongo a pensar en los momentos que vivían esos trabajadores. si luego pienso en esas familias. La mayor parte de ellos creo que todos eran hombres, eran varones. Muchos de ellos, la gran mayoría, hombres casados. Entonces, ese día se despidió de su esposa ese obrero, se fue para el lugar de construcción y ya nunca volverá. ¿Cómo está esa mujer? ¿Cómo quedan esos hijos? Fíjate que no es difícil tomar un texto que no es una oración y volverlo una oración. Cuando yo conecto, el verbo conectar es fundamental para las personas que estén tomando apuntes. Claro, como muchas personas, no les puedo ver aquí el rostro, pues yo me imagino que los que tienen la cámara apagada todos están escribiendo frenéticamente. Y algunos de los que tienen la cámara encendida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo transformar en oración lo que al principio no era oración. Vi esos dos ejemplos. ¿Cómo puedo yo transformar en oración la noticia de esa nave que lograron posar sobre la luna? ¿Cómo eso se me puede volver una oración? Pues hay varias maneras. Por ejemplo, uno puede recordar lo que dice un salmo y apoyarse en ese espíritu para hacer una oración. Dice un salmo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Uno puede tener más o menos esa línea de reflexión y decir, Dios mío, qué grande eres tú. ¿Cuánto nos has dado? Pues estamos hablando de la luna que se encuentra 300 mil kilómetros de aquí de nuestro planeta Tierra. 300 mil kilómetros. Llegar una nave nuestra allá y posarse, no estrellarse, posarse para hacer investigación científica, lo que sea. Entonces, esto me causa admiración. Esto me causa gratitud. Hay un momento en el que yo digo, qué lindo eres, Señor. O tal vez puedo tener admiración quizás hoy salgo al balcón o salgo al jardín, miro la luna, que está muy bella por cierto estos días, a mí me encanta la luna, miro la luna y digo, qué bello es todo lo que has hecho y entro en alabanza. Entonces, yo puedo tomar textos que no son de oración y puedo volverlos oración. Ahí termina la introducción. Ahora sí vamos con partes, con secciones de la Biblia aquí vuelvo a poner este texto, toda la Biblia es frente a oración. En la Biblia hay textos que de un modo muy directo han entrado en la vida de oración de la iglesia. Son ante todos los salmos y los cánticos. Los primeros están fundamentalmente en el libro de los salmos. ¿Por qué tiene esa redacción ese texto? Porque también hay salmos que no están en el libro de los salmos, pero eso no lo vamos a ver hoy. O sea, son textos que son pura oración, pero que no están ahí en el libro de los salmos. Entonces, los primeros están fundamentalmente en el libro de los salmos. En cuanto a los cánticos, los hay tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para conocer y aprovechar mejor las fuentes de oración que están en la Biblia, nos vamos a fijar ahora en otros textos distintos de los salmos. Empezamos por los cánticos del Antiguo Testamento. Quizás algunos de ustedes están familiarizados con la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es la oración oficial de la iglesia. Y cuando uno reza con la liturgia de las horas, pues uno está absorbiendo Biblia así, así, parejo, continuo, continuo. Miren, ustedes que ya tienen este amor por la Escritura y que les está creciendo cada hora, cada hora les está creciendo el amor por la Biblia. Háganse amigos de la liturgia de las horas. Es la oración más bíblica que hay sobre este tiempo. Bueno, la liturgia de las horas tiene casi siempre esta estructura. Hay un himno, después hay unos salmos o cánticos, una lectura breve, luego hay otro cántico, un cántico evangélico, unas peticiones, Padre Nuestro y oración final. Bueno, ese es el resumen así a gran velocidad. Quiero fijarme en la primera parte, después del himno, vienen unos salmos o cánticos. En laudes, nosotros tenemos laudes, se llama la oración que trae la liturgia a las horas para la mañana. Tenemos salmo, cántico del Antiguo Testamento y salmo. Salmo, cántico del Antiguo Testamento y salmo. O sea que todos los días por la mañana, todos los días, tenemos cánticos del Antiguo Testamento. Algunos se repiten, unos pocos se repiten, pero tenemos esos cánticos. Son en total más de veinte, casi treinta cánticos. Ahí tienes cánticos de Judit, del profeta Daniel, del libro del Éxodo, del libro del Deuteronomio. ahí tienes cánticos de Isaías, tienes cánticos de muchos lugares, muchos lugares de la Biblia. Esos son los cánticos del Antiguo Testamento. Entonces, por la mañana tienes salmo, cántico, salmo. ¿Cuántos cánticos? Casi treinta. Son como veinticinco, me parece veintiséis. Por ejemplo, uno que se repite es del profeta Daniel. El cántico de las criaturas se repite. Entonces, por eso nos dan exactamente veintiocho, que sería lo que correspondería a cuatro semanas. Entonces, y en vísperas, en vísperas tenemos un cántico para cada día de la semana. Entonces, por ejemplo, los lunes tenemos un cántico de la Carta a los Efesios, martes del Apocalipsis, miércoles de la Carta a los Colosenses, jueves, Apocalipsis, viernes, Apocalipsis, sábado, Carta a los Filipenses, domingo, en cuaresma, de la primera Carta de Pedro, el resto del año, del Apocalipsis. O sea que cánticos, cánticos es lo que nosotros tenemos. Eso sí que tenemos bastante. Bueno, entonces vamos a ver, a aprender a orar con estos cánticos. Vamos a aprender a orar. Aquí les tengo un ejemplo del libro del Éxodo capítulo 15. Solo una pequeña sección. Cantaré al Señor, sublime es su victoria, caballos y carros arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré, el Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón nos lanzó al mar, abogó en el mar rojo a sus mejores capitales. Y ahí sigue. Este, por ejemplo, es un cántico del Antiguo Testamento, por supuesto estamos hablando del libro del Éxodo. ¿Cómo podemos hacer oración con este cántico? No es tan difícil, de hecho, ya es como una oración. Pero aquí yo doy unas sugerencias, en cada sección yo voy a dar sugerencias. La primera sugerencia es conectar la experiencia, perdón, conectar con la experiencia humana. Conectar con la experiencia humana. Por eso, nosotros los católicos tenemos una cosa maravillosa, y es que nosotros tenemos nuestras Biblias con abundantes introducciones y notas. y eso de que las Biblias católicas traigan nota es una nota. Más chiste. En todo caso, en todo caso, las Biblias católicas traen notas y traen introducciones. Entonces, si yo tomo ese cántico del capítulo quince del Éxodo, me voy a la Biblia, capítulo quince del Éxodo, me doy cuenta por qué están tan contentos. Es que es cuando acaban de cruzar el Mar Rojo. Entonces, por eso decimos, lo primero es que conectes con la experiencia humana. Una recomendación que ustedes me van a oír todo el tiempo es que uno tiene que meterse en la escena, conectar con la experiencia humana. Claro, esta gente está jubilosa porque acaban de salir de Egipto, acaban de cruzar el Mar Rojo. Otra recomendación, recordar que estamos en camino hacia Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que las alegrías se van volviendo más perfectas a medida que más nos acercamos a Cristo. Y este es un criterio para toda la Biblia. La alegría se vuelve más perfecta, la ética se vuelve más alta, la tristeza se vuelve solamente tristeza por el pecado, la ira se vuelve combate contra las tinieblas, todos estos son procesos de purificación que van sucediendo a lo largo del Antiguo Testamento y que tienen su cumbre en Cristo. ¿Por qué hago esta anotación? Porque no te extraño en los cánticos del Antiguo Testamento, no te extraño que esta gente se alegre de cosas que nosotros diríamos, oye, pero cómo se alegran de eso. Mira, por ejemplo, aquí, los carros del faraón los lanzó al mar, ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Se está alegrando de que esta gente se ahogó. Eso no suena muy católico, eso no suena muy cristiano, pero es que sabes una cosa, nosotros debemos reconocer que hay un proceso. El Antiguo Testamento es camino. La ética se va purificando a medida que nos acercamos a Cristo y se va levantando. La alegría se va purificando y se va levantando a medida que llegamos a Cristo. Entonces, uno tiene que tener en cuenta eso, estamos en el Antiguo Testamento y por consiguiente estamos en proceso. En cuanto a los enemigos, este es un consejo que nos da San Bernardo, o por lo menos yo se lo conocí a San Bernardo de Claraval. En cuanto a los enemigos, aplicar criterios espirituales. ¿Qué son criterios espirituales? Que mientras que esta gente, los del Antiguo Testamento, consideraban que sus peores enemigos, sus peores enemigos eran los egipcios o los caldeos o los romanos, mientras que ellos consideraban que sus enemigos eran seres humanos, para nosotros los enemigos son espirituales, fundamentalmente los pecados. Porque la Iglesia Católica no recomienda que tú te concentres en que todo el tiempo mi enemigo es el demonio y vamos a luchar contra el demonio, vamos a acabar al demonio, no es buena idea. La espiritualización, la lectura espiritual de todo texto bíblico, en donde haya enemigos, en donde haya batallas, que vamos a ver ejemplos después, en la lectura espiritual siempre es una lectura que ve como enemigos fundamentalmente a los pecados. Bueno, esos son los criterios en el caso de los cánticos del Antiguo Testamento. No estuvo tan difícil. Entonces, avancemos, vamos con los cánticos del Nuevo Testamento. Los principales cánticos del Nuevo Testamento son los que hemos comentado, se los voy a repetir para quienes están escribiendo frenéticamente. Gente que está pegada, pegada escribiendo. Entonces, miren, lunes cánticos a los efecios, martes apocalipsis, miércoles colosenses, jueves apocalipsis, viernes apocalipsis, sábado filipenses, domingo apocalipsis o primera carta de Pedro. Oye, hay bastante apocalipsis, sí, hay bastante apocalipsis y no es por coincidencia. ¿Sabes por qué hay tanto apocalipsis? Porque el último libro de la Biblia que es el apocalipsis, el último libro de la Biblia, fundamentalmente es el libro de las grandes victorias. Por eso hay tantos cánticos del apocalipsis. Pero el ejemplo que les traigo aquí es el ejemplo de Colosenses. Vamos a mirarlo. Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y aquí pues también debo yo poner los puntos suspensivos porque ahí no termina el cántico. ¿Qué notas? A ver, ¿qué observas tú comparando cánticos del Antiguo Testamento con cánticos del Nuevo Testamento? No me respondas en este momento, piénsalo, míralo ahí. ¿Cuál es la diferencia fundamental que tú notas? Pues son muchas las diferencias. En primer lugar, que todos los cánticos del Nuevo Testamento tienen como centro la redención y por consiguiente a Cristo. Aquí me están pidiendo que repita el orden de las semanas. Está bien. Lunes Efesios, Martes Apocalipsis, eso lo tienes en cualquier aplicación de la liturgia a las horas, miércoles Colosenses, jueves y viernes, de Nuevo Apocalipsis, sábado, Filipenses, y el domingo, Apocalipsis, excepto en cuaresma. Entonces, observa que los cánticos del Nuevo Testamento giran en torno a la redención, y como la redención es la liberación que tienen nuestros corazones del peso del pecado y de la muerte que trae el pecado, pues cuando en el Antiguo Testamento nos hablan de victorias, la victoria es, por fin matamos a los amalecitas, por fin vencimos a los mañanitas, por fin acabamos con los filisteos, por fin se murió el faraón, por fin expulsamos a los calderos. Para ellos, las victorias eran muy materiales en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, las victorias son mucho más espirituales, mucho más profundas, y mira esto, mira esto, por medio de él, o sea, de Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¡Wow! Eso no lo vi venir. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Es decir, hay una densidad, hay una profundidad en los cánticos del Nuevo Testamento, una profundidad respetable. Mira esto, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Es tan profundo lo que vamos a encontrar en los cánticos del Nuevo Testamento, que a veces a uno le resulta difícil lo que antes decíamos. Aquí decíamos, trata de conectar con la experiencia humana. Eso decíamos en los cánticos del Antiguo Testamento. Pero cuando me voy a los cánticos del Nuevo Testamento, uno dice, ¿cómo conecto yo con estas frases? Por eso vienen estas recomendaciones. Hay que percibir la riqueza de contenido. Cuando estés con un cántico del Nuevo Testamento, no te apresumes. Aprecia cada palabra. Vas a tener una actitud de discípulo y de adorador. Entonces yo me devuelvo, por ejemplo, esta frase que escribí aquí, que presenté antes. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién podrá decir que entiende a cabanidad perfectamente esa frase? Es muy difícil. Es muy difícil decir eso. Y sin embargo, esto me habla de la grandeza de Cristo, porque está hablando de Cristo. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Es la grandeza de mi Señor Jesús. Es la grandeza de Cristo. Impresionante. Entonces, estos cánticos me invitan a tener actitud de adorador. No hay que tener prisa. Hay que tomarlos despacio. Hay que depositarlos en tu memoria. Las grandes recomendaciones que hacían los primeros directores espirituales que hubo en la iglesia católica era usa tu memoria. Usa tu memoria. Usa tu oído y tu memoria. Tu oído y tu memoria. Esas son las recomendaciones. Creo que les conté la vez pasada, pero no estoy seguro si lo dicen. Creo que les conté la vez pasada que yo personalmente trato de orar con el oído. Yo oro mucho con grabaciones. Y tengo grabada la liturgia en las horas y yo oro con el oído porque la Biblia fue hecha en primer lugar como palabra que se proclama. No palabra simplemente para una pantalla o para un papel. Es palabra viva, palabra que se proclama. Entonces, estos cánticos del Nuevo Testamento me invitan a tomar una actitud reposada como el que está comiendo algo delicioso. Yo me acuerdo de una amiga mía, una amiga mía que le encantaban, creo que le siguen encantando, estos dulces que hay en Colombia que se llaman frunas, las frunas. Yo me imagino que siguen existiendo las frunas, aunque pues no soy tanto de esos dulces. Entonces, me decía esta amiguita, me decía que ella se metía, ella era así como extasiada con sus frunas, se metía la fruna a la boca y era más o menos a la velocidad de la saliva que se fuera disolviendo eso, perdónenme que sea tan expresivo, tan explícito. Entonces, mientras la salidita le derretía la fruna, eso podía durar ahí y yo no sé cuánto tiempo, no me pregunten ni les voy a decir porque yo no sé eso. Haz eso, que la palabra de Dios, que sobre todo estos cánticos sean tu fruna, que la palabra de Dios se convierta como en ese manjar delicioso, por medio de él fueron creadas todas las cosas. U otra frase, él es el primogénito de toda criatura. Otra frase, tomada del cántico de los viernes, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos. Esto que les acabo de recitar es el cántico de los viernes, yo me lo sé en memoria, de oírlo y de repetirlo, de oírlo y de repetirlo, yo me lo sé en memoria y lo disfruto y a veces me quedo así en actitud de adoración, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Toma ese versículo y vuélvelo tu camino de oración y de adoración. Bueno, cambiemos de escenario, ahora nos vamos a las batallas y las guerras. ¡Ay, Dios mío! Esta es la parte que no nos gusta tanto, las batallas y las guerras. Yo tomo un texto del primer libro de Samuel capítulo 15. A ver cómo hace una oración con esto. Está hablando el profeta Samuel y le está hablando al rey Saúl. Ve ahora y ataca a Amalek. Como decía en una película Cantinflas, empezamos mal. Ataca a Amalek. Destruye por completo todo lo que tiene. No te apiades de él. Antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. ¡Qué cosa tan bárbara! ¡Qué cosa tan brutal! Es que no es solo que cuesta trabajo orar con ese texto, sino que con ese texto, con ese texto, lo que tenemos al frente es algo que incluso nos golpea. A mí no me inspira como mucha oración, eso al principio, pero tenga paciencia. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaín, doscientos mil soldados de Atía y diez mil hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalek y se emboscó en el valle y dijo Saúl a los ceneos, los ceneos eran otro pueblo, idos, apartados, descended de entre los amalecitas para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y los ceneos se apartaron de entre los amalecitas. Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila en dirección a Ashur, que está al oriente de Egipto. capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Y ahí es donde uno se queda así con la mano en la cabeza y dice ¿Qué texto tan horripilante? O sea, una matanza, una destrucción, por favor, ¿Dónde está la Convención de Ginebra? ¿Dónde está el derecho internacional humanitario? O sea, ¿Cómo se les ocurre hacer esa salvajada? Miren, aquí vienen los consejos porque tenemos aquí distintas recomendaciones. ¿Cuáles son los consejos? Primero, recordar que la revelación es progresiva y que no podemos aplicar los mismos estándares morales actuales a aquellos tiempos llenos de brutalidad y lucha por sobrevivir. Yo no puedo tomar los estándares actuales porque es muy difícil aplicar la Convención de Ginebra en el primero de Samuel 15 y es muy difícil aplicarlo porque Ginebra no se había fundado. Esa es la primera razón por la que es muy difícil aplicarlo. Pero más allá de ese apunte observa una cosa es que era un mundo brutal era un mundo salvaje y la misma gente que se escandaliza de estas brutalidades es decir de estos actos brutales de la vivienda yo digo no saben en qué mundo estamos viviendo no han oído ustedes lo que está pasando en el norte de Nigeria no han oído ustedes lo que les está sucediendo a nuestros hermanos cristianos la gran mayoría católicos en Pakistán no han leído noticias les cuento pues llegaron a las casas de los cristianos a incendiarla destruyeron iglesia por una supuesta acusación de blasfemia contra un cristiano destruyeron iglesia derrumbaron iglesia las matanzas están por todas partes tú sabes lo que está pasando hoy no hace un siglo ni hace 20 siglos ni hace 30 siglos tú sabes lo que está pasando hoy en Irak tú te acuerdas lo que es el Estado Islámico ahora yo te hago una pregunta si tú estás con tu familia con tus niños con tus niñas estás en tu casa y viene una horda del Estado Islámico y ya le tienen echado el ojo a tu hija mayor para violarla en masa hasta matarla ahora dime tú qué haces ahí les hablas de la Convención de Ginebra a los del Estado Islámico les hablas del Derecho Internacional Humanitario si tú tienes un arma dime qué haces entonces uno tiene que entender que la mayor parte del Antiguo Testamento ha sido escrita en tiempos de absoluta brutalidad donde el ambiente es ese que te estoy describiendo donde lo primero que mataban eran a los niños los niños eran las primeras víctimas y la razón cuál es la razón para matar primero a los niños era esta si yo mato al papá pero dejo vivo al niño ese niño crece y cuando ese niño crezca qué va a hacer conmigo yo sé que lo que estoy diciendo es asquerosamente cruel yo sé pero dime tú una cosa cómo obrarías tú no cómo obrarías hoy hoy que hay para bien o para mal hay guardia civil guardia nacional defensa civil policías ejército derecho internacional juzgado no 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 hablemos de eso vámonos a esos tiempos vámonos a esos tiempos donde ya hay diez tipos dispuestos a violar a tu hija ahora viene tú qué haces eso es lo que la gente no toma en cuenta ese es el mundo del antiguo testamento así era como obraban y muchos de esos salvajes porque eran salvajes no eran crueles únicamente con los enemigos muchos de ellos quemaban mataban en la hoguera a sus propios hijos para ofrecerlos a los dioses entonces si tú ves a un personaje que toma a su propio hijo lo pone sobre una hoguera y lo quema en medio de gritos espantosos y olor de carne asada y luego ese personaje viene a atacarte a ti dime tú qué haces entonces por eso la primera recomendación es recordar el régimen de brutalidad del antiguo testamento y lo segundo lo que ya nos enseñó San Bernardo de Claraval hay que encontrar la aplicación espiritual para nosotros el gran enemigo no es Agar aquí está Agar mira aquí te lo señalo el gran enemigo para nosotros no es Agar el gran enemigo para nosotros no son los amalecitas esos no son nuestro gran enemigo ve lo que nos propone San Bernardo para que podamos hacer oración es que yo tengo que pensar cuáles son mis amalecitas y recuerda que los principales enemigos son ante todos nuestros pecados cuáles son mis amalecitas por ejemplo si yo soy una persona que está acostumbrada a la murmuración y en la oficina me llaman chisme fresco pues entonces cuáles son mis amalecitas los que siempre me roban la gracia divina cuáles son mis amalecitas si yo soy una persona que se ha acostumbrado a la impureza a la obscenidad al doble sentido que tristísimamente hoy está en hombres y mujeres prácticamente por pareja si yo me he acostumbrado al lenguaje de cloaca al lenguaje de alcantarilla cuáles son mis amalecitas en dónde pierdo yo la gracia divina en dónde pierdo yo mi unión con Dios esos son mis enemigos entonces yo tomo este texto y lo leo desde una perspectiva espiritual y cuando el profeta Samuel me dice tienes que arrasarlos por completo tú sabes que esas son las recomendaciones que hoy le dan por ejemplo a las personas adictas a la pornografía la primera recomendación que le dan a los que son adictos a la pornografía es deshágase deshágase de todo de todo si tiene fotos guardadas si tiene videos guardados si tiene enlaces guardados si tiene suscripciones a sitios pornográficos deshágase de todo eso es lo que nos está diciendo aquí Samuel deshágase de todo entonces yo puedo leer este texto y puedo convertirlo en una oración y puedo decirle al Señor así como Samuel manda así como Samuel ordena que tiene que ser destruido completamente el enemigo yo quiero vencer completamente mis pecados y no quiero que quede mi sombra de ellos pasemos a otro contexto textos sapienciales aquí tenemos proverbios capítulo 4 oíd hijos la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento porque os doy buena enseñanza no abandonéis mi instrucción también yo fui hijo para mi padre tierno y único a los ojos de mi madre y él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis palabras guarda mis mandamientos y vivirás adquiere sabiduría adquiere inteligencia no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca no la abandones la sabiduría no la abandones y ella bailará sobre ti ámala y ella te protegerá lo principal es la sabiduría adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia por supuesto el texto continúa ¿cómo puedo yo hacer oración con un texto de estos? las recomendaciones en este caso son tomar actitud de discípulos que reciben y agradecen fíjate que esta debe ser la segunda o tercera vez que repito esa recomendación tomar actitud de discípulo la actitud del discípulo es como María de Betania recuerdas cuando María se sentaba a los pies de Jesús y se deleitaba escuchando y estaba simplemente así absorta como bebiéndose todo eso como fascinada por el Señor fascinada por su voz fascinada sobre todo por su sabiduría eso es actitud de discípulo entonces tenemos que tomar en primer lugar actitud de discípulos ¿qué más tenemos que hacer? conectar con nuestras experiencias de vida por ejemplo el que está hablando aquí es un varón este es un varón entonces yo puedo conectar con la experiencia de vida y yo puedo decir en mi casa el varón y en unos cuantos varones conectados gracias a Dios en mi casa el varón es la vanguardia de la palabra divina en mi casa el varón el esposo el papá es el primer catequista y el primer evangelizador entonces esta lectura me cuestiona y esta lectura muchas veces lo que está haciendo es mostrarle también el mal estado en mi familia si en mi familia no es el papá no es el varón el primero que evangeliza ahí tengo un motivo de oración aquí no se trata de que nadie se deprima ni nadie se amargue pero ahí tenemos un motivo de oración y es muy importante porque esta enseñanza hay que transmitirse a los hijos pues si ustedes tienen hijos varones transmitanles esa enseñanza porque es que la Biblia nos dice que el varón tiene que ser cabeza pero ser cabeza no es simplemente gritar mucho reclamar mucho y hoy quiero sexo sexo habrá y hoy quiero estar a gusto y a gusto estaré y yo haré lo que se me dé la gana no eso no es ser eso no es ser varón eso es ser el tirano de la casa la Biblia dice que eres cabeza entonces fíjate como el texto sapiencial me pone a pensar todos los textos sapienciales me ponen a pensar los textos sapienciales me ponen a pensar sobre cómo estoy viviendo porque finalmente la sabiduría en la Biblia es eso la sabiduría en la Biblia es cómo estoy viviendo cómo se está viviendo en mi casa y si tú examinas cómo se está viviendo en tu casa y examinando cómo se vive en tu casa no te sale oración o estás viviendo en el hogar de Nazaret que no creo o no estás mirando a fondo lo que pasa en tu casa porque en todas las casas hay motivos de oración en todas entonces fíjate cómo yo puedo tomar un texto sapiencial y volver a la oración nada más con actitud de discípulo pedir luz del Espíritu Santo para vivir la enseñanza y por supuesto cerrar siempre con gratitud y alabanza una amiga mía que es consagrada laica tenía una expresión no sé si la sigo utilizando porque no hemos hablado de eso pero ella tenía una expresión que me parecía tan linda ella decía cuando escuchaba una lectura de los padres de la iglesia o cuando escuchaba una buena humilidad o algo así ella decía cómo me he alimentado con esa palabra cómo me he alimentado qué nutritiva esa humilidad qué nutritivo ese texto entonces nosotros especialmente con los textos sapienciales debemos tener esa actitud la actitud de que me está alimentando este es Dios alimentándome y qué tengo que hacer cuando Dios me alimente le damos gracias Señor por todos los beneficios recibidos por eso dice termina con una actitud de gratitud y de alabanza bueno vamos avanzando todavía nos quedan unos textos vamos a ver rápidamente las denuncias proféticas aquí tenemos el texto de Isaías capítulo primero así se abre el libro de Isaías y mira la invectiva que tiene el profeta Isaías aquí el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo pero Israel no conoce mi pueblo no tiene entendimiento otras tradiciones dicen mi pueblo no me conoce mi pueblo no me no me entiende es un reclamo hay nación pecadora estamos en el capítulo de la denuncia profética hay nación pecadora pueblo cargado de iniquidad generación de malvados hijos corrompidos que fuerte que tengo que hacer yo con eso mira todas las recomendaciones actitud de humildad y de autoexamen apoyarse convenientemente en las notas explicativas de las biblias católicas esto ayuda mucho porque Isaías habla así bueno resulta que Isaías digamos el profeta como tal porque hizo como escuela pero el profeta el personaje como tal Isaías vivió en tiempo y lo que sucedió en tiempo de Ezequías pues es una gran enseñanza entonces me voy a mi biblia católica y miro que en tiempos del profeta Ezequiel se dio como una especie de purificación de la idolatría pero ¿sabe dónde estaba la principal resistencia? en el mismo pueblo el pueblo estaba apegado a sus ídolos entonces estos reclamos estos reclamos de aquí de Isaías por ejemplo esto que está en el versículo cuarto ¿no? nación pecadora pueblo cargado generación de malvados hijos corrompidos eso ya adquiere bastante sentido cuando yo me doy cuenta cuál es el contexto en el que vivía Isaías mirar el contexto repetimos aquí y recordar que aunque las épocas sean diferentes el barro humano es el mismo aunque las épocas sean diferentes entonces las idolatrías del tiempo del rey Ezequías y del profeta Isaías esas idolatrías no son las mismas de hoy pero idolatría si sigue habiendo entonces cuando yo encuentro una una denuncia profética tengo que tener esto que aparece aquí actitud de humildad y autoexamen revisarme se está denunciando idolatría cuáles son mis idolatrías se está denunciando pueblo falso mentiroso engañoso cuáles son mis mentiras se denuncia el adulterio cuáles son los pecados que tiene mi corazón por los que no soy completamente de los sugerencia con intercesión y por último de súplica unas últimas anotaciones vamos llegando al final de esta sección de nuestro taller unas últimas anotaciones tenemos también cartas del nuevo testamento aquí no cité ningún texto pues yo creo que todos las conocemos estos textos sugerencias memorizar consignas palabras frases relacionar con el entorno en que uno vive atención a esto jamás quitarle fuerza a la palabra que me cuestiona jamás mi experiencia amigos queridos es que yo creo que yo he aprendido más de las palabras que me cuestionan que de las palabras que yo creía que entendía fácilmente cuando Jesucristo dice por ejemplo sean perfectos como es perfecto su padre del cielo uno dice pero que exagerado cuando Cristo dice ustedes tienen que ser como su padre del cielo que hace salir el sol sobre malos y buenos no estoy exagerando amigos yo tardé años en empezar a entender algo de lo que eso significa hacer salir el sol sobre malos y buenos porque la verdad es que nuestros corazones quieren que el sol solo salga para los buenos y que los malos como se dice popularmente en Colombia que se pudran entonces soy discípulo de Cristo si no le hago caso a Cristo y lo mismo con las cartas por eso dice aquí no le quites fuerza a las cartas por ejemplo cuando dice San Pablo la codicia es el origen de todos los pecados que duro que duro ese soy yo ahí si como preguntaban los discípulos en la última cena seré yo maestro y te cuento que la mayor parte de los textos duros le caen a uno pero así derecho directo directo al pecho y uno precisamente le siente fastidio porque le están destapando una costra en falso y hay una herida infectada que uno tiene entonces por eso dice ahí no trates de amansar la palabra de Dios no hagas eso obviamente habrá cosas que uno tiene que preguntar o complementar la formación en cuanto a los evangelios las recomendaciones tomadas de San Ignacio Loyola son las realizar las composiciones del lugar o sea métete en la escena está la pecadora perdonada métete en la escena está el centurión que pide por su criado métete en la escena es muy fácil en realidad convertir los evangelios en oración háblale con sencillez al Señor Jesús pídele misericordia pídele abundante Espíritu Santo y por supuesto recuerda la manera como la Santísima Virgen María recibió la palabra ella es el gran modelo de cómo se debe recibir el evangelio y háblale con mucha sencillez al Señor mucha sencillez háblale con profunda humildad háblale con profunda confianza con eso ya estás haciendo oración y es muy fácil si te metes en la escena del evangelio gracias por llegar hasta aquí por supuesto nuestro taller continúa muchas gracias eso quería compartirles sobre cómo podemos aprovechar distintas secciones de la Biblia distintas secciones de la Biblia para para hacer oración con ellas aquí nos están pidiendo mostrar el último texto con mucho gusto pero yo creo Valentina que les podemos pasar también en un enlace todos estos apuntes podemos con mucho gusto pasar todos estos enlaces para que pues les pueda servir como de referencia aunque estoy seguro que mucha gente estaba escribiendo frenéticamente todos estos todas estas recomendaciones gracias de nuevo gracias